Este 2020 la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón asumió la responsabilidad de realizar la Expo PZ tras un acuerdo del Consejo Municipal. Será el 12 al 24 de marzo. Entre las intenciones de la agrupación está la construcción de un picadero para la organización de actividades. Precisamente como parte de lo acordado se indicó que los recursos que se generen sean para esta hora. Eso sí, dependiendo de si se da o no una permuta de ese terreno. A nosotros nos gustaría inclusive apiar ese redondel y donde está el redondel hacer cosas diferentes, cosas bonitas, que la entrada del campo frial sea diferente, sea lucido y atrás donde se ponen los juegos mecánicos, hacer un picadero. Que de hecho, hablando con los regidores y la gente del Consejo, queremos que en el acuerdo, que en el convenio, quede por escrito, que la utilidad generada de esta Expo PZ 2020, que esperemos en Dios sean más de 20 millones, sean invertidos en el campo frial en un picadero, un picadero de 60 por 40, que iría si Dios lo permite y todo sale bien y no se cambia la propiedad, que eso es otro tema aparte, donde están los juegos mecánicos, para darle vuelta, reestructurar el campo frial. Sería una estructura amplia que se haría en el área donde se ubican los juegos mecánicos, pero no sería para este año, sino para posterior. Un picadero es un rectángulo de 60 metros por 40, con graderías, de hecho los redondeles ya están prácticamente obsoletos. Expo Liberia hace los conciertos en el picadero, Los Ángeles de Azules en el picadero, hacen jugamientos de caballos iberos, españoles, costarricenses de paso, rodeos, actividades culturales. Un picadero acá, por ejemplo, Autel Altagracia tiene uno, con una gravidad muy pequeña, pero sí lo tiene. Entonces, el consejo, los regidores están de acuerdo en que ese dinero se ha invertido en ese proyecto y todos los socios y directivos de la Asociación de Caballistas están dispuestos a morirse trabajando siempre y cuando ese dinero se ha invertido en ese proyecto, que no solamente beneficie a todos los caballistas, como les digo, es un lugar que está apto para muchísimas actividades culturales y sociales. La organización está ya en detalles y hasta revisaron la estructura actual para analizar las mejoras que se tienen que concretar. Cambios estructurales no podemos, tenemos que hacer las mejoras necesarias, porque ya fuimos a ver el redondel y hay muchas partes que están podridas, pero lo mismo, hablando con la cámara, con el consejo, vamos a invertirle lo mínimo posible para que quede la mayor utilidad posible a la municipalidad y pueda ser reinvertida en ese otro proyecto. Así que ya se están en todos los detalles organizativos. ¡Gracias!